no hay nada, no hay nada no hay nada va un enano al ginecólogo y le dice doctor dice tengo un problema terrible ¿qué le pasa señorita? no que caray que llueve, no sé si usted se imagina se me pone la conchita toda colorada se me hincha, se me irrita toda le dice a ver, venga que la reviso la levanta y la pone a reala yo no le veo a una, pero es cuando camino bueno camine entonces, va de un lado para el otro yo no le noto una noche ahora no tengo nada, es cuando llueve y para que vino hoy, si es cuando llueve, venga cuando llueva Ah, tiene razón, se va la tipa. A los tres días una tormenta y a la puta madre aparece la naranja. Ahora sí, doctor, ahora sí, a ver qué camino. Se me hincha toda la conchita, se me pone toda colorada. Dice, bueno, a ver, suba, se está, subo a la tira. Se da vuelta, viste, vuelve y a ver una tijera, viste, y empieza. Dice, a ver, camine. Ay, qué alivio, doctor, qué alivio, ¿qué hizo? Le corté un poquito la botita de goma. No, 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 no.